Dime una señal O prácticamente imposible Fantasma de mi corazón Humilde, tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te voy a olvidar No se falta nivel una fotografía Y te llevo la sangre Y vives en mi ser Tu espíritu está en las unas desiertas Bajo el cielo inmortal Te decimos adiós Fantasma de mi corazón Humilde, tierno, justo y soñador Gracias por todos esos años Nunca te vamos a olvidar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!